A pesar que todos los inviernos las autoridades siempre brindan diferentes recomendaciones de prevención al momento de cruzar ríos, cauces, entre otros, muchas personas no tienen precaución por lo que la mayoría de estos casos de imprudencia se terminan convirtiendo en personas ahogadas, señaló Abdel García, investigador en temas de clima, ambiente y desastre. No es una situación que solo pone en peligro a la gente en el área rural, es una situación que pone a las personas en peligro también en las áreas urbanas. Cada vez que hay esta cantidad de lluvia intensa, la escorrentía se vuelve violenta, se acumula y se vuelve peligrosa. En las áreas urbanas ya dijimos, no se atreva a pasar lugares que usted, aunque los conozca, estén tapados de agua, porque usted no está viendo los arrastres, los objetos que está arrastrando la corriente. Usted no está viendo si en ese lugar el manjol está con la tapa, si la alcantarilla está con la tapa. Usted no sabe si suspendió el agua, si se llevó esa tapa. Entonces, aunque usted conozca el lugar, siempre el agua incrementa el peligro, por todas esas razones. Ya vimos el incidente ahorita, lamentable, del 29. Esperemos que tomemos conciencia, hombre, el tiempo. Si para todo hay tiempo, pues hagamos las cosas con tiempo, autuemos con precaución, con sentido común, con raciocinio. Y no nos expongamos, pues ahí está la familia ahora con ese gran pesar, con ese gran dolor. Y lamentablemente, pues, en el área urbana, esos son los peligros con la lluvia. Los cauces, las alcantarillas y en las áreas rurales, las crecidas repentinas en los ríos. Ahí están las mujeres lavando, ahí están los niños jugando o te agarra una corriente repentina. García instó a las personas, tanto en el área rural como urbana, a ser prudente. Cada año la temporada de lluvia anda cobrando la vida de entre 80 y 90 personas. Cada año. No es una situación solo de las áreas urbanas, es una situación generalizada. Cada año se les está recomendando que tengamos cuidado. El 70% de esas muertes es por imprudencia, realmente. Es porque la gente no toma la precaución, la gente sabe, conoce los lugares, pero el agua es traicionera. Entonces, siempre se les está recomendando, reiteradas veces, no sean imprudentes, no desafíen el agua, porque eso es un peligro realmente muy grande. Tomemos conciencia, actuemos con sentido común y seamos prudentes. Peor aún si andamos acompañados de la familia y de otras personas. No lo deberíamos hacer por nuestra propia vida. Hagámoslo por los otros seres queridos, hombre. Noticias 12, Darlene Tellez.